Fíjate que una ocasión, llegué a trabajar muy tarde y la madre de mis hijos se encontraba enferma. Y de la casa, vivíamos para eso en casa de mi mamá, de mis padres, hermano. Y me quedaba a cinco cuadras, seis cuadras, la farmacia Isa. Ya metió un gol, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Es una farmacia. Bueno, yo era de Chucateca, es de Monterrey, así que repite eso. Es una farmacia cualquiera, ¿no? Ándale. Y para no hacerla de cuento, mi hermano, me iba yo caminando y llegué a la farmacia y pedí los medicamentos que le habían recetado a ella. Y voy de regreso a tu humilde casa, ¿no? Mi hermano, pero antes de, dos cuadras antes de llegar a la casa, sentí que de la cuadra, mi hermano, salió un aire muy frío. Sentí una corriente de aire, brother. Sí. Que no llegué, me erizó, brother. O sea, sentir ese aire, brother, sentí que se me erizó. Me escaló frío. Brutal, carnal. Pero así hasta, hasta los, bueno, en ese tiempo sí tenía yo pelo, gordo. Se me pararon los pelos, brother. Y sentí que hasta los huesos me llevó esa frialdad. Voy caminando, gordo, y, y quiero dar un paso y siento que no puedo. En ese momento, mi estimado, este, Luis. Como que eras en shock. Gordo, empiezo a escuchar unas cadenas que se arrastran. ¿Había más gente en la calle? No, gordo. Solo tú estabas. Solo, yo era como las doce y cuarto de la noche. Ah, ok. Era como la medianoche, brother. Había luz, estaba iluminada. Estaba un poco oscuro, las lámparas eran las antiguas anaranjadas, bro, no se habían cambiado. Estaba medio tenebroso, pero como era mi rumbo yo la conocía. Ajá. Pero también como se ve que me había metido en muchas broncas, ya le habíamos dado una torre a varios chavos. Brother, pues yo digo, ya me llevó la fregada. Ya me acorralaron, ya no me voy a poder dar la fuga. Pensaste que alguien, una persona. No, pensé que era la banda del Emiliano Zapata que me iba a dar en la torre. O sea, ¿me entiendes? O sea, dije, ya me acorralaron, me van a dar unos tubazos, unos cadenazos. Un guárdame. No, en serio, sí, la neta. O sea, y en ese momento, bro, pero me quiero ir diciendo, veo que no puedo. Claro, entonces voy caminando, bro, y cuando logro cruzar la cuadra, o sea, llegar a la esquina. Ajá. Volteo a ver, bro, le veo un perro que parece un oso, muchacho. No, manches. Con unos ojos rojos. No, no es broma lo que te cuento, mi hermano. De hecho, ese día llegando a la casa de mi madre, cuando golpeo la puerta, baby. Sí. Me dicen, ¿qué te pasó? O sea, estaba yo a punto de desmayarme, bro. Tú ni cuenta, te dijiste que ya habías quedado de mil colores. Te digo algo, gordo, yo cuando vi este animal, no sé, perro, no sé lo que haya sido, brother. Tienes el recuerdo bien, bien, bien. Pero grabadísimo, brother. Ok, hacer unas preguntas muy interesantes. Estuve leyendo bastante información sobre los brujos mayas. Nos platicaba Will algunas cosas que le habían pasado de joven. Y nos estaba platicando una historia real que a él le sucedió. Que tuvo un encuentro con un perro gigantesco de ojos rojos. Que normalmente lo describen como un white peck. Entonces, quise hacer unas preguntas, mi estimado Will. Mi hermano, por favor, lo que quieras, se mande. Para constatar si era o no era un white peck. Normalmente la gente que los ha visto los describe como seres muy grandes de lo normal. Por ejemplo, un perro, si es un white peck, puede ser del tamaño de un caballo muchas veces. O no tan grande. ¿Tú de qué tamaño crees que podrías describir? Hermano, yo te decía al inicio de esta plática que realmente yo diría que era un oso. O sea, es que era enorme. Era enorme y se le dio unas cadenas pero largas, brother, y gigantes. O sea, haz de cuenta que era un animal tan grande y tan fuerte, brother. Que se escapó, lo tenían encerrado y tenían unas cadenas enormes. ¿Hacía algún tipo de ruido, gruñido? No, brother, tenía unos dientes brutalmente y se le veía como esos perros que nos querían con rabia, mucha baba en la boca, chorreándole. Ajá. Y unos ojos con una mirada penetrante, fija. O sea, unos ojos rojos. Se te quedaban viendo. Sí, brother. O sea, te digo algo y yo me puse a rezar. Te lo juro que llegué hasta la puerta de mi casa. Caminé a ver una, dos cuadras, tres cuadras con 80 metros a casa de mi madre. Rezando todo el camino, brother. Volteaba, se vea, atrás de acá. No, mi hermano, no. Ya lo viste y te vaya bien. Te digo algo, brother. O sea, yo creo que el animal no me alcanzó porque se resbalaba atrás de mí. Oye, me describían los ojos rojos, que es uno de los, por así decirlo, del checklist de los guay. La gente que los ve dice que esos brujos que se transforman conservan ojos rojos en su forma animal. Muchas veces la forma animal no es tan animal, sino que conserva parte como que humanoide. O sea, tú podrías decir que tenía como que forma humanoide o era más animal. No, era más animal. Era más animal y te lo repito. O sea, esa imagen la tengo plasmada en mi mente, brother. O sea, está acá esa fotografía, ese retrato de ese animal. Pero te digo algo, yo cuando lo volteé a ver, hermano, yo cuando logré regresar la mirada hacia el frente, yo ya no quería voltear. Me estaba yo muriendo de miedo. ¿Podrías describir si tenía algún tipo de colgante, algún medallón o algo específico aparte de las cadenas? No, no te podría decir si tenía un medallón. Sería mentirte, pero sí las cadenas, sí muchas cosas colgando al frente, arrastrando cadenas. ¿Qué más te puedo decir? Tenía unas orejas muy puntiagudas. Tenía el cabello muy parado. ¿Llegaste a escuchar, aparte del miedo, del susto, de esto que te dejó helado, llegaste a escuchar que te hablaran algún nombre o algo que mencionaran? No, no, ¿sabes qué? Nada más sentí una corriente de aire fría, o sea, helada. No, no era fría, era gélida, era muy fría. ¿Eso te puso en alerta cuando volteaste? Lo que me puso en alerta fue el sonido de las cadenas, güey. Ah, fíjate. El sonido de las cadenas, es que era como que arrastrando cadenas, hermano. Chispas. Y yo, eso fue lo que me puso en alerta, eso fue lo que yo dije, no, ya me llevó la pegada. Ahí están los vándalos por acá. Exactamente, o sea, me van a saltar, me van a golpear, porque en ese tiempo, pues sí, Ana Colonia era un poquito pesada. Era un poquito pesada. ¿Cuánto tiempo escuchaste esto de las cadenas? Mi hermano, estaba yo una cuadra antes de llegar a donde pasa este suceso, estamos hablando de 50 metros, de 50 metros antes, ahora sí que poniendo un pie en esquina. Unos minutitos escuchaste, ¿no? Sí, mi hermano, fueron minutos, te digo algo, te digo algo, mi hermano. Parecieron horas. Yo no sé cuánto tiempo pasó, a eso iba yo, yo no sé cuánto tiempo pasó. Sí. Pero te digo algo, bro, en ese momento fue como que, ¡ay, Dios mío! O sea, fue Padre Nuestro, hasta en los cielos santificados, hasta en los cielos santificados, hasta en los cielos, te lo juro. Ah, ¿estás de acuerdo? Mi hermano, aprendí hasta la oración de San Martín de Porres en ese momento. Oye, cuando llegas a tu casa, ¿qué te platicaron? ¿Con quién llegaste? Esa es una experiencia paranormal de mi energía como de radio. Es en serio, no es broma. ¿Cómo que mi energía de radio, no entiendes? Sí. A mí me han dicho varios cabrones. Pero tú, tú te sientes o crees que eres una persona con sensibilidad a las energías. Brutal. Sí. Tú puedes ver las energías en otras personas. Y tu propia energía a través de los espelos. La puedo sentir muy fuerte y también puedo sentir cuando mejor no salgo de mi casa. Yo tenía un amigo que una vez, platicando con él, me decía que yo puse a ti en mi mano. Y me decía, es que veo la energía así en tu mano. Y entonces él me empezó a explicar que él podía como que captar auras. De la gente. O sea, él cuando se concentra podía verlas, ¿no? Pues es algo que lo platicas a alguien que es tu wey, estás y loco, estás drogado. Pero ya un poquito más metido en estos temas. Te das cuenta que sí existe tanto máquinas que lo hacen. Que efectivamente, científicamente, comprueban campos de energía, comprueban energía, comprueban todo esto. Entonces no dudo que haya gente que sí tenga cierta sensibilidad para captarlo. Es que si fuiste con don Edgar, mi estimado Luis, entendiste que hay gente con dones. Oye, mi estimado Will, y cuando llegaste a tu casa, ¿quién te recibió? Bueno, me recibe mi esposa, brother, ¿no? Me recibe mi esposa y a la cual quiero mucho, le mando unos besotes, te amo, te adoro. Y a toda la familia, besos a todos mis hijos y a mi esposa que por ahí nos va a estar viendo. Fíjate, querido, que me recibe ella, pero sentí yo como que había una barrera, mi estimado Luis. Algo bloqueaba tu entrada. Sí, bro. O sea, no me he podido mover, o sea, no he podido dar ni un paso, bro. De hecho, recuerdo bien que ella me tiene que agarrar las manos y me jade en eso y estás helado. Entonces estabas a punto de hablar. Pero no podía yo hablar. O sea, estaba yo a punto de desmayarme. En shock, estamos en shock. Hermano, es que me estaba, yo realmente no sé si era miedo, no sé si era, pues, pues, esta energía, este viento gélido. Pues ya ves que el ick, el viento, es el mal aire. Y pues no sé si eso fue lo que dicen, te batió el ick, te batió el mal aire, ¿no? Cargaste un mal aire. Cargaste un mal aire. Y realmente fue algo horrible, bro. O sea, no, horrible. Hoy, esta experiencia, ¿en qué momento sucedió? ¿Hace cuántos años pasó? Hermano, tenía yo 17 años, hoy en día tengo 42, estamos hablando como de 25 años. Más o menos, ¿por dónde sucedió? En Polígono 108, bro. ¿Polígono? Sí. Un saludo a toda la banda de Polígono. Hoy sí a toda la banda de Polígono 108. Un saludo, un beso a toda la familia que están por allá. Grandes amigos, grandes personalidades que conozco por allá. Besos y abrazos para todos ellos, bro. Ah, ya saben, por allá asustan. ¿Será que todavía asustan por allá? Más querido, pues es que fíjate que hubo un tiempo que sí había una carga. Sonaba como que mucha brujería por allá. Había un tiempo que la banda estaba muy pesada por ahí, ¿no? No sé si llamarle tan brujería o esta energía cargada de mala vibra, mala onda. Pues era una zona de, pues había mucho pandillerismo.